El Departamento de Policía de Pine Bluff está buscando a Tony Andrew Williams, buscado por agresión doméstica en primer grado. Williams mide aproximadamente 6 pies 7 pulgadas y pesa cerca de 230 libras. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Williams debe llamar a la línea de información de la Oficina de Detectives al 870-730-2106.